¡Basta! ¡Basta! ¿No son maleantes ustedes? ¡No! ¡Miren, muéstrenle la cara ahí! Injusticia, y aparte que ahí adentro nos agarran y nos pegan por cosas que uno no hace. Eso es lo que pasa. ¿Qué le damos a la gente que les ha visto? Que somos inocentes, digamos, y que no piensen que somos alguien mal. Que disculpen, que disculpen si... Todas las autoridades que disculpen de lo que hicimos, una burla, digamos, pero no es justo que nos maltraten como a perros, que nos alzaron como a perros. Ya nos han pegado, nos culpan de esa cámara que nosotros nos hemos rompido y no tenemos ninguna acusación. Por jugar ahí, por ver si la cámara nos seguía, digamos. A los muchachos que no hagan dañinera porque ya ven las consecuencias. Yo lo único que digo a los demás que no hagan tonterías, digamos, de muchachos, porque ya ven cuáles son las causas. Esa cámara que han traído que nos quieren juzgar, esa cámara nosotros no la hemos rompido. Esa cámara ya estaba rompida, no sé cómo la han traído. Han sido detenidas esas personas. Voy a pedir que se les aplique la justicia con todo rigor. Voy a pedir al viceministro del régimen interior que además se constituya en parte denunciante en ese proceso judicial. Porque no puede ser que estos malhechores en la Villa Primero de Mayo hayan destruido una cámara de seguridad. Una cámara de vigilancia es un bien muy preciado porque nos permite precisamente multiplicar la capacidad de control territorial de la policía. Incrementar nuestra cobertura territorial en la vigilancia contra el crimen. Y quien está destrozando cámaras de vigilancia está protegiendo al crimen y es un criminal como los criminales que queremos vigilar a través de las cámaras. Entonces, más bien de repente el cuestionamiento en otras ciudades del país es por qué estamos atendiendo tanto a Santa Cruz y no es tan tanto vamos a actuar con drasticidad contra esas personas. Gracias.